En accidente de tránsito registrado en San Alberto César falleció un hombre. La mañana de este martes se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía La Mata-San Alberto que dejó como víctima a un conductor. La víctima, que cubría la ruta Cartagena-Barranca-Bermeja, fue identificada como John Mauricio Santo Benítez, de 52 años, quien transportaba tubería de ecopetrol. El accidente ocurrió al parecer luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y se volcara en la vía, falleciendo en el lugar debido a las lesiones. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por la policía de tránsito y llevado a la morgue. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69